Hola amigos de i, yo soy Pau de PauTips y hoy estoy aquí desde el estudio de Cámbiame el Look. Dios, la gente va a pensar que maquillarme, pero es desmaquillarme. Yo todas las noches me tengo que desmaquillar, así llegue tarde de la fiesta, así esté muriendo del sueño. Me tomo unos 5 o 10 minutos, me desmaquillo completamente porque lo más importante es tener una piel sana. Me encantan los blazers, quedo como de todos los colores. Bueno, aquí estoy como de mitad y mitad, me encantan las faldas porque me hacen sentir súper cómoda, pero el pantalón como que me siento más segura, como que estoy más libre para andar por ahí. Un crimen de la moda, algo que nunca haya podido entender, oh. Bueno, yo una vez vi que estaban sacando los tenis con tacón, o sea, como que eso no me cuadra, o es tenis o es tacón, pero juntos no, no, no puede ser. Bueno, tendencias que me gustan, me gusta que todo se ha ido como más hacia el lado informal, como me encanta que la gente está usando faldas y vestidos con tenis, totalmente uso este estilo a diario. La tela tartán también me parece muy cool, en diferentes cortes para el verano. Me encantan los lentes distintos, los lentes locos. Creo que ahorita la gente está complementando súper bien, con lentes súper grandes, de colores, esto me encanta. A ver qué más te puedo decir. Los crop tops, me parece que es una tendencia muy cool que se está usando ahorita, diferente, porque no es una ombliguera. La ombliguera era la que se usaba hace años, que es un error, esta es una tendencia que no me gusta. La ombliguera así como que se ve, no, los crop tops hay que saberlos llevar, con un pantalón alto, una falda alta, se ven espectaculares. Y creo que ya, que no me guste, he visto que ahorita están usando como ropa transparentosa, como tipo unas capas de plástico. No, creo que la ropa no debería ser de plástico, no me convence para nada.